Buenas noches a todos. Antes que otra cosa, confirmar la noticia de Ángel Malagón. Lamentablemente está lastimado, tiene que volver a su club porque la lesión no nos va a dar los tiempos para que se recupere y esté en la Copa América. Entonces, bueno, confirmarles a todos ustedes, me parece que ya sabían, ya estaban enterados un poco de esto. Y ya tuvimos comunicación con Carlos Acevedo, que es el portero que estará tomando su lugar para esta Copa América. Muchas gracias. Vamos a comenzar, como dijimos, vamos a tomar preguntas en inglés primero, tres o cuatro preguntas en traducción. Y luego vamos a cambiar completamente a español. Te lo remindo de que esperen al micrófono para preguntar la pregunta y por favor turnen sus teléfonos. Vamos a comenzar en inglés con tres o cuatro preguntas que vamos a traducir. Después cambiamos completamente a español. No se olviden, esperen el micrófono y que Natalie le dé la palabra. Empezamos. Sorry, we'll start in the fourth row with the blue shirt and the glasses, please. Hi, Travis Brown with the Bryant College Station Eagles. Gracias, Travis. Just your take of what the pitch is like and what the stadium, the atmosphere, the town is like, being able to do this here and train on this field. ¿Cómo viste la condición de la cancha misma y cómo va a ser jugar en un estadio como este, histórico, grande, mucha gente? No, muy bien. La cancha está en muy buenas condiciones. Evidentemente, me parece que mañana habrá muy buena entrada también, un gran rival. Y de lo demás de College Station no he conocido mucho más que el hotel, pero no sé. Creo que es una ciudad universitaria por lo que veo y contentos, muy contentos de estar aquí y el recibimiento que hemos tenido y con mucha emoción del partido de mañana. The field is in great condition. We're expecting, I think we're expecting a big crowd. It's a great rival. The stadium looks terrific. And we are happy to be here. I haven't had a chance to see much of the town, but it looks to me like a college town. And we're very much looking forward to tomorrow. Next question, please. Let's go to the gentleman from the student paper. There you go. I'm Ian Curtis with The Battalion, the student newspaper here at Texas A&M. What's your message to the team, knowing that they're going for an attendance record here, thinking, you know, big crowd, bigger facility than normal, kind of, what do you tell your team playing in that environment? What do you say to your team? How do you prepare you when you enter a stadium like this, which has the capacity of 100,000? We know that there's going to be a record of assistance for the Mexico games here. Do you have a different mentality? Yes, always. I think it's the most beautiful thing that can happen to a player to play in full stadiums or with a lot of fans supporting you. So, the team is very happy, very grateful for the support that shows the fans in the U.S. and we hope that tomorrow there's a good show so that they can be very happy. Of course, one of the best things that can happen to you as a player is to play in front of a big crowd and iconic venues. So, we look forward to it and we look forward to tomorrow bringing you all a fantastic match. Let's go to the back of the room there. What's your mentality before? What's your mentality? The mentality is always going to win. Evidently, with each opponent we always try to have the protagonism of the game. We know that there are rivals that are potentials like the of tomorrow, but the mentality of us, in this moment, we have three. We have the last preparation game of the face of the America Cup, which is the tournament that we are interested in this summer, the most important tournament before the World Cup. And the mentality of this group, and in this case of the national selector, always, and because we are local every time we play in the U.S., is to come out to win, to win, and obviously we want to enjoy it. There are times that we suffer more than to enjoy it, but we always try to contaminate that good energy and energy that the aficionate of Mexico has. As far as the mentality, it's... We always come out to win. We always want to be the protagonist, even if we're playing against some of the big teams like Brazil is. We've played, in total with tomorrow's game, three preparation games before the Copa América, the week of the tournament, and always that last preparation game is the most important game that we have. But we also need to enjoy it. We need to enjoy the experience and have a great game tomorrow. Última pregunta en inglés. Go ahead, right there. Ben Peck, NBC, stationed here in town. My Spanish is not as good as you. Okay, no problem. What's the overall excitement level for the team to be able to be the first ones to play in a new stadium that's never hosted an event like this, especially in a match of this magnitude against a team like Brazil? How is it, as a selection, to participate in the first important football football game that is played in this stadium? We're very honored, very honored for the opportunity, for trusting in us, for seeing in Mexico and Brazil two rivals that can use this stadium, these facilities for this commitment. We know that the two teams have great aficions, that football is the first sport in each of our countries, and surely the people who come here will enjoy it a lot. We're very honored. We're here, two big teams, us and Brazil. We know that both teams have huge fan bases, they're going to bring a lot of people tomorrow. These are countries where soccer is the number one sport, so it's going to be terrific tomorrow. So that's it for English. I'm going to give Natalie, and she's going to start with Spanish. Omar Villarreal, de TV Azteca, por favor. Gracias. Buenas noches, Jaime. María Villarreal. Preguntarte por qué te decantaste por Carlos Acevedo y no por Guillermo Ochoa, que era el otro portero que estaba en esta prelista. Ya dejó en el otro. Gracias. Sí, por el mensaje que dimos al principio y en la lista de 31 jugadores. La intención es llegar lo más fuerte posible al Mundial 20-26. Ver jugadores también que vienen dentro del proceso, que han estado en listas anteriores, pero a lo mejor no han tenido los minutos. Y en este caso hay jugadores que, lo habíamos dicho antes, no tienen nada que demostrar. No fue un corte de caja, simplemente es tener más posibilidades. Tener más posibilidades. Tenemos dos años para que este gran evento comience y creo que es una muy bonita prueba. Habrá muy buena competencia en la portería, estoy seguro de eso. Y creo que Acevedo hace un año justo creo que salía por lesión también de la selección. Ahora mira lo que es la vida, lo que son las cosas. Ahora le toca estar de vuelta. Y yo la última parte del torneo que vi a Carlos creo que venía retomando un nivel que lo hizo estar aquí en selección nacional. Dibran Araije de Tudene, por favor. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Dibran Araije de Tudene. Ya nos platicamos un poquito de la llegada de Acevedo. Pareciera que en el verano imaginábamos todos que Malagón iba a ser el titular y que no había manera de que alguien lo quitarle, sobre todo por el momento que vivía. Hoy con la lesión ponemos a Julio como el uno, bien esclado o te genera un dolor de cabeza esta lesión de Malagón de cara a la Copa América. ¿Qué pasa por tu cabeza con esta lesión de Malagón? Creo que lo dije, no sé si la última conferencia o dos antes, que la selección hay que adaptarse. Y es lo que, así veo la vida y así veo el fútbol y mucho más la selección. Siempre suceden cosas, no estamos exentos de esto. Mira que Malagón del momento hace unas semanas que vivía de ser bicampeón, para mí el MVP de la final, ahora le toca vivir esto y es la vida y es el fútbol y estoy seguro por su mentalidad y por lo que trabaja que tendrá otra gran oportunidad. Pero en este momento, te respondo con lo que le dije a Carlos Acevedo, no porque vengas de cuarto portero quiere decir que no vas a venir a competir por ser el titular. Así lo veo. Yo creo que va a haber competencia entre los tres. Son grandes porteros. Creo que tienen mucha hambre y muchas ganas de estar en el Mundial y no solamente de estar, sino de defender la portería de México. Carlos Rodrigo de Fox Sports. Gracias. Jaime, buenas noches. Hola, Carlos. Rodrigo de Fox Sports. Quisiera yo preguntarte cómo has tomado todas las críticas o cómo has trabajado después de la goleada en Turuguay. Todas estas críticas, todo el entorno, hay un hashtag de fuera Jimmy. ¿Cómo has trabajado en esta situación? Pues bueno, es normal, es natural siempre. En esta profesión, y creo que en nuestro país, cuando las cosas no van del todo bien o cuando hay un mal resultado como este, siempre hay gente que se manifiesta. Se puede decir que a mí, la gente me ha mostrado muchísimo apoyo aún después del partido. Sé que está molesta y está triste por el resultado, sobre todo. Y para mí, mira, lo que importa realmente en este momento es ver un grupo fuerte, ver un grupo unido, ver un grupo que cree en este proceso. Y eso mostró recién terminando el partido. Ya no te digo llegando aquí, ni mucho menos en la práctica de hoy. Hay mucha unión, y eso es importante. Hay estabilidad, que también es importante. Y hay ganas de sacar esto adelante. Entonces, lo comentamos antes de los partidos, y no por eso no vamos a salir, como preguntaban hace rato, con la mentalidad de salir a ganar. La intención fue salir a ganar. Nos descubrimos, lo aprovecharon. Nos pegaron fuerte, y hay que aprender de esto muchas veces. Y yo prefiero jugar con este tipo de rivales que con otro tipo de rivales que a lo mejor ni te hacen o ni te obligan a esforzarte al máximo. y puedes sacar un resultado mucho más convincente. Hay que llegar a lo mejor preparados a la Copa del Mundo. Y me parece que no siempre vamos a poder jugar con este tipo de potencias, pero cuando nos toque hacerlo, estoy seguro que independientemente del resultado, queremos que sea el mejor, vamos a sacar mucho más aprendizaje que en otros partidos. Claro, es por estar ahí al ladito. Muchas gracias, Natalito. Javier, buenas. ¿Cómo estás? Juan Morales, muy bien, gracias. ¿Qué tan complicado fue para ti el hecho de manejarlo con el grupo, la lesión de Malagón, tomando en cuenta que en cada oportunidad hablas de esta unión que hay, sientes que le pegó muchísimo, teniendo en cuenta que le ponían las esperanzas para que él pudiera estar de titular dentro de la Copa América? Mira, hoy que supimos bien la gravedad de la lesión, hablamos inmediatamente con él y yo creo que no alcanzaba a aterrizar todavía sus emociones. Eran muchas emociones las que él tenía, pero es alguien muy fuerte, es alguien que creo que, y me incluyo, nos ha sorprendido a varios. A mí me tocó conocerlo desde que jugaba en la Sub-20 en Morelia y fue rebasando a muchos otros porteros contendientes a la portería, ya no te digo de su club, sino de la Selección Nacional, hoy está peleando por una titularidad en la Selección Nacional, son cosas que suceden, llegó un club importante en México, ha logrado cosas muy, muy grandes en poco tiempo y sobre todo que ha sido un referente, no ha sido un acompañante de ese club, ha sido un referente y estoy seguro por eso y porque tengo cuatro o cinco años de verlo y lo he dirigido en Selección y en Club, que él se va a recuperar y va a estar nuevamente peleando por un lugar, pero la emoción que él tenga en este momento no te la puedo responder porque no sé si ya aterrizó un poco más sus emociones. ¿Rodolfo Landeros de Fox Deportes? Muchas gracias, Natalia. Jaime, buenas noches. Y va un poco hacia el lado de las emociones de Luis Ángel, sobre todo por el tiempo que lo conoces. Mi pregunta va justamente hacia qué mensaje fue el que le diste, sobre todo porque no solamente ha tenido adversidades en su carrera futbolística, sino también en la parte humana, en la parte personal. ¿Cuál fue tu mensaje hacia él y entendiendo un poco la resiliencia que tiene? ¿Y sobre todo en qué te vas a basar para decidir a tu arquero titular para Copa América? Sí, el mensaje, bueno, primero es darle ánimos. Un poco lo que decía Gibran, que hace pocas semanas estaba en los cuernos de la luna y hoy le tocaba con las expectativas que yo creo que todo un país, pero sobre todo que él tenía de cara a este verano. Que estuviera tranquilo, que se recuperara, que todo pasa por algo, aunque en este momento no es muy comprensible, pero todo pasa por algo y esto mismo, que hay dos jugadores para mí en esta selección y que me tocó verlos crecer y verlos y convocarlos cuando no eran, jugaban mucho más en la 20 que en primera división y que ellos dos han tenido un crecimiento para mí fuera de serie y por algo están hoy peleando un lugar cada concentración en la selección mayor. Pero era esto, nada más que estuviera tranquilo, que lo que íbamos a hacer es traer a Carlos Acevedo y que bueno, tendría seguramente más oportunidades de cara a lo que viene del proceso. ¿En qué te vas a liar para decidir? Ah, ¿en qué me vas a liar? Veremos mañana qué sucede y tendremos 10, 12, 15 días para ver a los tres porteros y tratar de tomar la mejor decisión. Creo que están muy parejos, te digo Carlos a lo mejor que tuvo una lesión y después empezó a despuntar, pero para mí fue mucho castigo el que sufrió Tala porque hasta los mismos compañeros estaban muy sorprendidos del nivel que muestra y no es fácil, no es fácil hacerte de la portería de Chivas y no es fácil ponerlos donde los pones y aunque no es una especialidad la portería, pero hay cosas que le ves que no son fáciles de encontrar. Entonces yo, con lo poco que tengo de conocerlo, sé que también va a llegar muy lejos y Julio que ya viene constantemente y en una madurez y en un nivel muy bueno. Entonces, para mí es adaptarte desde mi parte y desde la parte de ellos es... Yo lo veo como... Buenas noches, Jaime. Jaime, previo a este tipo de partidos de preparación muchas veces se habla de que hay que ponerle mayor énfasis al funcionamiento que al resultado. Por lo sucedido ante Uruguay y teniendo tan cerca el debut de la Copa América, ¿el día de mañana qué tanto influye el resultado? Y me refiero por el estado anímico, insisto, por lo que se vivió también ante Uruguay. Sí, es que tienes razón y creo que es importante y siempre cualquier equipo que he estado tanto de jugador como de entrenador, se trata de minimizar el resultado por sobre lo que entrenas y lo que puedes desplegar en la cancha, pero el resultado importa, claro que importa. Y más en una selección como la de México. Las formas importan también mucho. Y lo que queremos es seguir creciendo en esto que hemos trabajado. Me parece que es evidente en lo que fallamos contra Uruguay. Para mí son un par de cosas muy claras y que en estos niveles y con rivales de esta talla, si te equivocas en eso, lo vas a pagar y no lo hizo ver Uruguay. Qué valoro y aprecio mucho del grupo que, a pesar de la adversidad, yo creo que no se vio un equipo con desconfianza, que era muy fácil perderla. Y hay muestras de desconfianza. Esconderse, ya no querer el balón, cambiar el plan de partido automáticamente, cada uno querer salvarse a como sea. Y es lo que valoro mucho del equipo, que es un golpe fuerte el que recibimos, pero nunca los vi dudar de lo que habíamos trabajado y lo que teníamos que hacer. Hay que mejorar, sí, evidentemente, y mucho en esas dos cuestiones que no podemos dejar o estar tan expuestos cuando perdemos el balón. Prácticamente para mí es eso. Y lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, porque son cosas que hemos trabajado, pero evidentemente nos ha faltado más trabajo y más tiempo para no sufrir en ello. Entonces, ¿el resultado importará? Sí, claro, siempre va a importar. Sabemos que tenemos una muy bonita probabilidad de mañana nuevamente, un rival fuerte, con buenos jugadores, con una buena selección, igual que nosotros. Entonces, con nuestras fortalezas trataremos de minimizar sus fortalezas y después de también generar nuestras opciones para poder ganar el partido. David Medrano, te vas a secar. Jimmy, buenas noches. Hola, David. Cuéntanos, ¿es cierto que te quieres bajar? ¿Ha pasado por tu mente después de la derrota con Uruguay ayer, porque ayer por la noche se publicó que si pierdes te bajas del barco? ¿Es neta? ¿Tú crees? Yo no creo, te lo pregunto. No hay forma. No, no, no. Lo he dicho. Yo creo mucho en los procesos. Yo creo que hay señales donde a lo mejor alguien podría pensar en esto, pero de mi parte jamás. Y más como veo al grupo y más como veo al staff y más como veo a todos, sé que necesitamos resultados, sé que estamos preparando una Copa América también, y de eso se trata. Y sé que estos partidos te dejan un gran aprendizaje, una gran enseñanza, y hay que confiar y hay que darle oportunidad al que se le ha ganado. Y no podemos, me parece, crucificar a la gente por un partido, porque lo dije ese día, un mal resultado no determina una carrera. Para mí todo lo contrario. Son gente fuerte, son gente joven, pero que sin duda este partido les quedará grabado por cosas buenas y cosas que mejorar y cosas que nos hubieran gustado que salieran distinto, pero no, jamás. Jamás. Yo creo en los procesos, yo creo en la selección y creo en mí y en mi cuerpo técnico. No solo comentaste a nadie que haya cometido alguna incidencia, a nadie, Jaime. ¿No ha pasado por tu mente? No, nada. Nada, nada. Perfecto. Ya por último, aquí Jorge Rubio de TUDN Radio, por favor. Jaime, buenas noches. Previo al partido de Bolivia, hablábamos de la ratificación de Duilo Davino. También comentabas, como ahora, el tema del proceso a largo plazo, pero mencionaste que los técnicos son hijos de los resultados. En caso de que esos resultados no acompañaran contra Uruguay, ¿cómo convencer justamente de que se mantenga ese proceso a largo plazo hasta la Copa del Mundo? Sí, tenemos que crecer, tenemos que crecer en funcionamiento, tenemos que mejorar y evidentemente tenemos que sacar buenos lados, sabiendo que la Copa, estamos preparando una Copa América, estamos preparando esto, lo habíamos hablado, bueno, lo hablé desde hace tiempo, tenemos tres equipos y que esos tres equipos estuvieron un poco condicionados, digamos, por cómo fueron saliendo, porque no queremos exponer a nadie una lesión, que con una semana ponernos a competir. A la idea de juego que tenemos, ustedes vieron que buscamos presionar todo el tiempo arriba a Uruguay y queremos seguir plasmando eso, queremos ver de qué estamos hechos, en qué podemos apuntalar pensando en hacer una muy buena Copa América y después un buen Mundial. Y si no lo probamos ahora, que son partidos de preparación y que vienen en estas potencias, en algún momento te los enfrentarás en un cuarto, quinto partido de un Mundial y si vamos a jugar a empatar o no perder, pues yo no soy ese tipo de entrenadores. Sé que no salimos muy lastimados de este partido y que son, se lo decía May, son dos cosas, son dos cosas que nos costaron mucho trabajo y que no supimos responder, resolver y nos pegaron de 3-3 el primer tiempo y de otras dos una más en el segundo, entonces no podemos fallar. Tenemos que, en este nivel, te equivocas, lo pagas. Y es lo que estamos buscando, que los errores los cometan ellos y nosotros los menos posibles. Gracias. Gracias.